¿Y su nieve de qué sabor? Pues en medio de una política de austeridad republicana emprendida por el gobierno federal, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Ciudad de México, Tonatín González, solicitó al Congreso capitalino 100 millones de pesos para la celebración de fiestas patronales y otras festividades originarias de la ciudad. Mediante una conferencia de prensa, Tonatín González señaló que es preocupante que se pierdan las tradiciones de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, por lo que es de vital importancia que dichos recursos se tomen en cuenta en el presupuesto del próximo año para la preservación de dichas celebraciones. En el rubro de festividades patronales en pueblos y barrios originarios de esta gran ciudad, se les dote de un recurso con el ánimo de fortalecer aquellas festividades que le dan identidad y tradición a las comunidades. Asimismo, impulsar el desarrollo de los carnavales que existen en las diferentes alcaldías. PRI pide recurso para fiestas patronales y critica rituales indígenas de AMLO HTTPS www.barrate.co.v7bezcaimen3.pedrojimenez.arroba.pedronotis. Decembre 26, 2018 De acuerdo con el legislador, con dicha medida se busca impulsar la realización de los carnavales que aún persisten en la capital, mismos que, según datos de Agustín Dani Jiménez, presidente del Comité Editorial del Partido Tricolor Capitalino, rebasan la cifra de 59 carnavales y 400 comparsas, a cuyas celebraciones acuden más de 100.000 personas cada año. El coordinador del Revolucionario Institucional indicó que, de lograrse tales recursos, estos serían gestionados por la Secretaría de Cultura Capitalina para ayudar a fortalecer la tradición e identidad de por lo menos nueve alcaldías, en donde se festejan carnavales. Con información de Breaking News y el Universal Photo, arroba Tonatiuh, 6 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.